hola mi gente que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy luis y en este vídeo así como lo estamos haciendo de que vamos para un lugar o una ciudad y grabamos aparte un vídeo de la comida cómo se vive la gastronomía en ese lugar pues almería no es la excepción estamos en almería y vamos a probar las tapas de este lugar que la recomiendan muchísimo una ruta de etapa cómo se vives la experiencia gastronómica en esta ciudad tú pides una bebida y ya te viene una tapa gratis gratis exactamente por cierto para los que no están familiarizados con las tapas las tapas son porciones relativamente pequeñas que te dan digamos gratis de regalo por consumir una bebida en específico cualquier bebida en un lugar en muchos lugares también te la pueden cobrar pero dicen que la digamos el tapeo lo tradicional o el significado correcto es que las tapas de la gente las regalen como un picoteo para los que están bebiendo o los que están tomando cualquier tipo de bebida así que bueno vamos a ir a dos lugares que lo he visto en muchísimas recomendaciones dicen que son de los mejores de aquí de almería para tapeado bueno y como primer lugar para venir a comer llegamos a casa puga un lugar súper súper tradicional aquí en almería bueno ya nos trajeron la cervecita y estamos esperando las tapas que son por la bebida y son claras claras y esto está full full a reventar miren esto demasiado full nosotros encontramos fue este huequito y prácticamente estamos llegando y está abriendo esto bueno nos llegó la primera tapita que son los champiñones a la plancha tan bueno bueno ahora sí nos encontraron una tapita bueno acaba de llegar la otra tapa por la otra bebida no sé qué es esto bueno son alcachofa y las quiero probar nunca las he probado tan buena bueno siempre me han dicho que son muy buenas pero nunca las he probado son dos para ti y dos para mí eso es pimentón imagina bueno bueno pero me quedo con con esta tapita de los champiñones está rico algo tan simple y tan rico con una clarita muestra una cerveza pequeña que dan una tapa gratis dicen que aquí es la cuna de esto o es una de las ciudades donde más se practica que este tipo de tapeo es más tradicional almería creo que también granada obviamente está muy sabroso bueno fíjense esta esta es la carta ustedes pueden elegir cualquier tapa de esta con la venida nosotros no la elegimos le dijimos a él que nos trajera una tradicional de aquí pero ahora sí vamos a elegir otra vamos a pedir dos cervecitas más quiero pedir pulpo en la vinagreta y en los callos acaban de llegar las dos cañitas otra vez las cañitas son allá lo dijimos no es cerveza con limón prácticamente ya van a llegar las dos cañas y perdón las dos tapas estas son las otras dos tapas dos tapas más estas son chiquiticas el mohamed de atún es como un atún seco nunca he probado el vengado seco bueno así nos dijo nos dijeron unos señores que estaban aquí también consumiendo andaluces no hay aquí pero son de andalucía vamos a ver yo creo que lo probé una vez no le gustó no te gustó no te gustó ahí está sequito o sea no es que está malo pero pero sí sabe a pescado sabe a pescado seco sí es como la rara la sensación de comer pescado seco porque el pescado siempre es blandito y húmedo está saladito está bueno para mí está bueno a prueba el pulpo y lo traen ay esto me gusta con almendras este es el pulpo con esto y la vinagreta mhm a ver parece un ceviche verdad pero no qué tal sí está bueno sí es como sí pulpo con verdurita como le dice sushi para probarlo yo este es el pulpo tiene un pedacito de pulpo y es el pulpo está rico este atún este atún al principio es sabroso pero después como que el sabor te impregna mucho si se impregna mucho el sabor, esa es la palabra, es fuerte a mi me gusta esto porque uno bebe y come, uno bebe y come miren ya todo lo que yo hago o sea ya son porciones pequeñas pero pruebas muchas cosas al mismo tiempo y acaba de llegar las otras dos cañitas ahí vamos a esperar las dos tapitas este sabe que son 250 ml más o menos, más o menos una pequeña y llegaron las otras dos tapitas este es el atún tres salsas y este es el bacalao con piquillo ese atún dice atún escabeche tres salsas y este dice bacalao con piquillo vamos a ver ¿qué tal? sí, prueba las tres salsas a ver está buenísimo lo mejor que comprobar ¿sí? para ver para ver ya pues, ya pues déjame salsita toma tu bacalao ¿no te gustó el bacalao? no, está bueno, pero te veo así con esto está rico mira, esto es con arepa ve, queda buenísimo es como entre dulce ajá pero está muy rico queda así la combinación de las tres está pero y yo ya, ya para mí el mejor bueno, no he probado este vamos a probar este a ver es como una tostadita con pescado y piquillo está rico está bueno también también me lo imagino con arepa bueno, ajá, soy venezolana amo las arepas está bueno creo que es el primer sabor la primera etapa que no es un sabor fuerte sí, es más suave fuerte pero sabroso sí, exacto pero este sabor está suave está suave pero ¿cómo lo explico? no sé me cae muy bien el sabor suavecito de este tajuan la verdad y el pacito tostado rico pero ah, no, ¿quieres más este? el mío pero esto tiene otro planeta dios mío sí, está bueno a pronto bueno tuvimos que salir y acomodarnos aquí porque el gentío es tan es que es demasiado desastroso bueno, ya les voy a mostrar cuánto se terminó gastando aquí estamos esta es la factura casa puga fueron seis cañas 2.90 cada una bueno un poco cara la caña comparado con otros sitios pero al total 17.40 eso sí se come súper súper bien y mire cómo se puso este lugar ya no cabe la gente adentro fue impresionante nos costó muchísimo para salir más que todo con los bolsos también pero miren ya están haciendo fila afuera para entrar increíble bueno vámonos para otro sitio bueno mi gente estamos en la cabaña del tío Tom otro que nos han recomendado y este sí me ha impresionado la cantidad de tapas que tiene mire todo esto tienen demasiadas tapas demasiado es demasiado el menú miren esto tapas de ensalada tapas al corte degustaciones esto sí me ha impresionado a mí de verdad bueno ya pedimos dos cañitas y pedimos una tapa que se llama Don Pollo aquí está Don Pollo que es pechuga de pollo al ajillo y patatas y costillas al horno también pedimos vamos a ver qué tal eso sí no está porque está en el baño así que bueno vamos a esperarla y vamos a esperar que traigan la bebida con la tapa de verdad que me siguen presionando la cantidad de tapas que hay demasiado 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 solo millo al vino solo millo en salsa de queso berenjenas croquetas migas paella wow imposible comerse toda la carta aquí imposible hamburguesa pimientos calabacín salmón calamares fritos igual bueno llegó la primera tapa que más que tapa parece un plato plato pequeño plato es el Don Pollo cascachuga al ajillo con patatas aquí las tapas son mucho más grandes pollo normal pollo en salsa esto nos lo recomendó la camarera normal como pollo guisado le falta un poquito como sal ¿no? un poquito sí obviamente el tamaño de la tapa comparado con el otro ahí está la diferencia pero bueno con esta tapa que nos están dando siento que la calidad del otro es mucho mejor que la de sin embargo la cantidad de esta es mucho más entonces bueno ahí compensan las cosas y ahora llegó el costillo del horno y está uy se ve bueno seca seca en serio no parece porque se ve jugoso abajo mmm esta parte es tan feca esta parte esta es tan mejor pero siento que ya está le falta un poquito como de sal es lo único el femenino todo te lo suelen con pan con patata y con pan con pan esta es más jugosa bueno suci no se quiere beber la cervecita en el pasado tampoco te bebiste una me la dices a mí voy a salir yo de aquí rascado bien prendido voy a salir de aquí ya no sé ni cuántas cervezas llevo y yo no soy cervecero en realidad yo tampoco pero con limón me gusta bueno ya pedimos otras dos bebidas pero estas bebidas son agua porque si no bueno y pedimos otras dos tapitas dos aguas sí gracias pedimos el pincho moruno que me han dicho que es muy típico de aquí de Almería y unos boquerones que hay que venir muchas veces para probar todo esto bueno acaba de llegar la otra tapa que son boquerones fritos esta se ve más chiquita bueno sonoso no crujiente sí se ve más poquito pero le falta de sal aquí como que no cocinan las cosas sanitas o es que nosotros comemos mucho con sal puede ser ¿qué sal? nosotros tenemos sal acá la sal mmm sí le falta de sal gracias problema resuelto lo bueno de cargar su sal prueba este de una vez mira es que acaba de llegar pincho moruno está caliente mmm que tiene más agua esta hijita bien de todo está bien de sal mmm muy rico ¿eso qué? cerdo cerdo sí está rico pincho moruno se llama bueno aquí está la cuenta 16,60 fueron dos cañas y dos aguas y obviamente las cuatro tapas 16,60 bueno chicos ya salimos de la casa del señor Tom y señor Tom o tío Tom del tío Tom de la casa la cabaña del tío Tom perdón y bueno de verdad que es súper bueno como lo dijimos la calidad con respecto al otro quizás un poco menos pero mucho más grande el plato así que y no estaba malo de verdad que no estaba malo estaba sabroso su plato una vez leí que la gastronomía aquí en Almería era un poco infravalorada y creo que es así no se habla mucho sobre este lugar sobre esta ciudad en su gastronomía y se come súper 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 bien si les gustó el video suscríbanse a este canal denle me gusta y darle la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos otro video claro que sí así que nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!